En Puerto Rico además de preparar nuestro exquisito arroz con habichuelas, también preparamos a menudo deliciosos azopados como son el azopado de pollo, de gandules, de bacalao. También preparamos este de camarones que está exquisito y les voy a enseñar cómo podemos prepararlo, cómo hacer una base de un buen azopado, cambiando los sabores según el ingrediente que vaya a utilizar. Cuando hacemos los de camarones yo les recomiendo que sea el último ingrediente que se agregue a la receta para que no se pongan muy duritos, así que cada una de las versiones del azopado tiene sus secretos. A los camarones lo que voy a hacer es echarle nada más que un toquecito de sal, un chorrito de aceite de oliva y los voy a dejar ahí porque yo los voy a añadir al final. Entonces para cada azopado que vaya a hacer, si lo quiere hacer de pollo, lo quiere hacer de gandules, esta es la receta básica que puede preparar. Vamos a utilizar para esta receta sofrito, que es el sofrito que hacemos en Puerto Rico, que es la mezcla del ajo, el pimiento cubanela, la cebolla, el cilantro y el recao que lo mezclamos con aceite de oliva. Yo lo tengo ya listo, a mí me gusta prepararlo. Así que lo que hacemos es en una cacerola echamos aceite de oliva. Hay quienes prefieren utilizar algún otro tipo de grasa, lo podría ser aceite de maíz o hasta manteca de cerdito para añadir un saborcito rico, pero yo prefiero utilizar mi aceite de oliva. Entonces echamos el sofrito en la cacerola. Y lo que usamos regularmente para esta cantidad que voy a preparar son 4 a 5 tazas de caldo de pescado. En el caso que vaya a ser una receta de azopa o de pollo, pues entonces la base que utilizamos es de pollo. En el caso del bacalao, pues yo recomiendo que utilice caldo de pollo o simplemente utilice parte del agua en donde cocinó el bacalao. ¿Ok? Y entonces ya vamos a dejar que se vaya calentando aquí y vamos a hablarle del arroz. Para esta receta estoy utilizando arroz parbolizado. Aunque regularmente en Puerto Rico el arroz que se utiliza es el grano corto o el mediano y entonces lo dejan remojando en agua. Yo prefiero hacerlo de esta manera, cada cual tiene secretitos en la cocina. Yo lo dejo así, no lo remojo en agua y el que utilice es el parbolizado. ¿Por qué razón? Porque cuando lo pongo a cocinar, aunque tenga bastante tiempo cocinándose, se mantiene, mantiene su textura, ¿verdad? Que es lo que queremos. Pero regularmente se utiliza el corto o mediano y lo que hacen, como dicen por ahí, si llega un invitado, son inesperados. Empiezan a echarle agua y lo siguen cocinando y sigue creciendo porque el arroz se sigue rompiendo y se sigue como esponjando. Y si uno le sigue echando calditos por si acaso llega alguna persona adicional que no estaba en la nómina. Ok. Bueno, ya aquí nuestra cacerola está calientita. Vamos a cocinar. Vamos a asegurarnos que se cocine un poco el sofrito. No les recomiendo que lo haga corriditos. Vamos a dejar que se cocine. Unos dos o tres minutitos. Y mira cómo va soltando. Miren, miren, miren cómo lo voy viendo aquí, cómo usted lo puede disfrutar en su casa si lo hace. Qué rico. Sabores de Puerto Rico. El saborcito del sofrito. Vamos entonces ahora para esta receta que voy a utilizar cinco tazas de caldo de pescado. Vamos a utilizar nada más que media taza de salsa de tomate y del arroz. Vamos a utilizar tres cuartos tazas de arroz en el que estoy utilizando hoy, que es el parbolizado. Ok. Vamos a cocinarlo. A mí me gusta también añadirle un toquecito de sazonador con culantro y achiote. O si prepara su culantro en casa también lo puede hacer. O si no le gusta, pues sencillamente el color se lo va a añadir la salsa de tomate. Añadimos a esto también pimientos bien picaditos. Se le añade el arroz parbolizado. Añadimos el caldo. Qué rico huele. El caldo de pescado podemos hacer varias alternativas. Podemos utilizar un cubito de pescado o un concentrado de pescado o sencillamente comprar una buena cabeza de pescado y cocinarla con cebolla, pimiento y ajo y cilantro. Se deja cocinar durante unos 40 minutos en una cacerola. Se escurre y se separan entonces la cabecita de pescado, las espinitas. Se deja el líquido y con eso entonces puede preparar su azopado de camarones. Ya como está aquí, ya estamos casi terminando. Lo que yo les recomiendo entonces es que lo dejemos cocinando ahí durante unos 20 minutos. Y luego entonces vamos a añadir los camarones para evitar que se pongan muy duritos. Eso es bien importante porque regularmente las personas cuando preparan el azopado de camarones lo echan todo juntito y entonces se pone muy dura la textura del camarón que tiene una textura muy delicadita. Así que lo cocinamos, luego agregamos los camarones y lo coronamos con unos quizá antes y ya entonces está listo. Y yo a mí me gusta también añadirle su juguito de limón que realza más los sabores. Así que vamos a dejar que se cocinen aquí. Estamos terminando nuestro azopado de camarones. Y a mí me gusta realzar el sabor añadiendole un poquito de jugo de limón. Así que ya como está listo lo que hacemos es coger medio limón. Vamos a echar por encimita y eso le va a realzar mucho, mucho el sabor. Ok. Muy bien. Y vamos a probar un poquito. Yo diría que dependiendo, ¿verdad? De qué tanta hambre tenga. Le va a rendirle la sopa. Ay, 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 qué rico. Qué espectacular. Me voy a dar gustito probándolo. Ay, ay, ay. Exquisito, la verdad. Es que el juguito de limón le realza todos esos sabores. Y me gusta utilizarlo para los azopados. Pero también en los guisos, cuando haga un buen fricasse de pollo, cuando lo termine, le exprime un poquito de jugo de limón y eso le queda perfecto. Ese es el juguito que tomó.